Al fallar una tutela de una empleada despedida de Avianca, la Corte Constitucional concluyó que no hubo persecución sindical por parte de la compañía. La Corte consideró que ni Avianca ni el Ministerio de Trabajo violaron los derechos de una integrante de la Junta Directiva del Sindicato, que fue desvinculada porque no se presentó a trabajar bajo el argumento de que tenía un permiso sindical permanente.